¡Es hoy, bolso carajo! ¡Aquí como Cataluña y Leolando! ¡Te quiero pasión tricolor! ¡Bolso campeón! ¡Oído sano! ¡El bolso lo hace su gente! ¡Te quiero mucho bolso! ¡Arriba carajo! ¡Papá tiene gloria! ¡Papá tiene estadio! ¡Papá tiene radio! ¡Es mañana no vuelve para mí! ¡Es mañana no vuelve para mí! ¡Es mañana no vuelve para mí! ¡Nacional nos une! ¡Sentimos lo mismo! ¡Pasión de color! ¡Nacional nos una vez! de varias temporadas con equipos similares con una idea de juego y ha encontrado o está en pro de encontrar su premio más allá que ha tenido ya algunas victorias importantes supercopa torre intermedio busca ahora este torneo clausura tiene todo más allá que no sea hoy va a seguir con la chance intacta de quedarse con este torneo basado obviamente en los goles de juan ignacio ramírez basado obviamente en la experiencia de ran figredo con casi 190 partidos en el liverpool allí en el medio campo con una línea final en la que por ejemplo uno de ellos se ganó la chance de poder estar en la selección después obviamente la mala fortuna de la suspensión de las clasificatorias nos quedamos sin 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 chance para pereira de que pudiera entregar en el complejo celeste también aparece cándido candidato o alguien que quiere nacional lo que muestra al medida así con con su afán y sus ganas siempre sea es un equipo que está compenetrado con esta historia que se dio cuenta que podía ser historia justamente y se lo creyó y los resultados lo fueron avalando que es cierto no pudo la copa libertadores creo que puede ser una pequeña mancha esa eliminación en el torneo continental no poder avanzar una llave más de las dificultades a las que se enfrentó creo que terminó por ahí siendo un sacudón para liverpool pero tiene esta chance frente nacional de conseguir la victoria y conseguir el título de este torneo clausura y obviamente la chance de poder entrar en la definición por el campeonato uruguayo esa será otra historia la historia hoy que quiera ser liverpool es poder quedarse con la victoria y tiene con que sin duda para quedarse con la victoria obviamente enfrente el equipo nacional que tiene que mejorar que no está en su mejor momento que las realidades por ahí son más para el lado de liverpool que para de nacional pero no podemos olvidar de lo que puede dar este equipo de lo que es gabriel neves de lo que puede ser carvalho con su llegada y algún remate lo que significa el juego pulido de hebillano martínez y obviamente gonzalo verges el goleador el capitán es un duelo de goleadores uno por cada lado pero hablando de nacional la vuelta de verges es sumamente importante porque el equipo que no crea mucho que tenga dos o tres situaciones con un goleador de la estirpe de verges yo yo creo que es mucho más importante porque esas dos o tres tres o cuatro al menos una puede terminar transformándose en gol por lo tanto en la presencia de verges es sumamente importante en este equipo de nacional también el momento de braño no campo bueno es muy importante también y es que por ahí queda en el dedo aunque también hace un trabajo táctico importante pablo garcía es un jugador que obviamente todos sabemos que puede dar mucho más o que puede mostrar mucho más pero también hace una parte estratégica que le pide el entrenador un entrenador que parece se va a despedir parece que no va a seguir la próxima temporada es un equipo de nacional que se está preparando ya a futuro con un potencial mayor a éste es muy criticado y lo hemos hecho muchas veces los planteamientos de llordano cuando el equipo tiene que salir a ganar o cuando tiene que asegurar los partidos marcando goles él prefiere hacerlo metiéndose atrás por momentos en varios partidos se metió atrás y eso es algo que no es bien visto por el hincha más allá que el resultado si el resultado le está dando nacional la chance de depender de sí mismo para ganar la tabla anual para ganarse la definición hoy puede dar un golpe más allá que si consigue la victoria no le está sacando la chance al liverpool de de ser campeón no va a depender de sí mismo nacional pero sí al menos que en su casa no encuentren una vuelta olímpica por allí pasa lo de este nacional que tiene lo mejor en cancha si podrán decir por un cono está en la única ausencia que se general grande esquina blandengue ha penetrado el primer equipo del clube nacional está allá con algún peloteo previo sector de la triunaporte lo que sería el sector de la antra estadio centenario están los árbitros a la recién a las 21 horas con 16 el partido fijado 31 15 recién 21 16 con el goleador ramírez va penetrando liverpool a la cancha en acierto te descontamos cheques diferidos de pesos o dólares a la mejor tasa y te llevas el dinero en el acto financiera cierto luis alberto derrida 13 43 edalio dan gonzález el árbitro del partido está transmitiendo radio oriental con canal protegido del continente americano más datos matías próximas fechas para liverpool para nacional adelante anuncia anuncia o exigir sistema constructivo liviano y tu mundo construye lo próximo para nacional boston river el miércoles 21 a 30 en el parque central liverpool va con torque el miércoles a las 4 en belvedere en qué momento se concretó en qué minuto se concretó el gol 500 del luis suárez por favor informa informa superbach ahora podéis apostar durante el partido antes de los 20 del segundo tiempo gol de suárez centro palomita cabezazo y adentro para el gol 500 de luis suárez que le dio la victoria al atlético de madrid que sigue líder en españa bueno se va a proceder a un minuto de recuerdo un minuto de reflexión aquí en el estadio a ver la cuenta del fallecimiento del amigo javier miralles de el personal de recaudación siempre tan afectivo y tan responsable adhiera radio oriental bueno 21 horas con 17 minutos 50 segundos va corriendo el portero de arco que repito va sobre la cabecera fuerte sobre jaime civil con camiseta pantalón y media verde calzado deportivo blanco y media blanca se va colocando el portero en tibeli en el estadio el gran parque central vamos a ver la regencia para los tricolores en canal 2021 usando tu vida para lo que quieras vivir conectado con antel siempre buen momento para relajarse para pasarla bien para divertirse en familia en cualquier época del año venía a las termas destino termas uruguay natural vino rosís sepa genuinas para el mejor vino y en titres para cómodos vino rosís ya lo conocen a autorizar gonzález va a comenzar el partido 21 horas con 19 arroja la pleta brujillo comenzó el partido con aroma final aquí en el gran parque central la pelota de espigado blanco emiliano martínez este para el fútbol y vuela lo van presionando y vuela levanta evidentemente para el pique braño campos al tener almeida a vuelta flota almeida almeida para camilo cambio cambio colocó la flota para gustin dávila este que levanta para ramírez atentamente recoge la pelota muy concentrado el portero roger y repone el meta de nacional y usted reponga su repuesto original y ya bueno la importación distribuidor oficial giverny va levantando la pelota lentamente repetimos que a con el nivel por esto es trabajo y la pelota por bajo varios arrastraron marca y sacó el disparo bárbaro el futbolista de conjunto a liverpool rosso esto es trabajo esto es preparación y arroja la pelota rosso a la baja a la base el vertical izquierdo haciendo estéril el fenomenal esfuerzo de roger con gol de rosso enjuada trabajada y en partido muy intenso con aroma con sabor a final pasó a ganar liverpool hacia un minuto habíamos señalado que estaba mejor liverpool que manejaba la pelota que tenía el trámite a su favor frente a un nacional que cometía falta porque no podía frenar el circuito futbolístico del equipo de méndez rosso bebe el primer trago dulce en la noche en el gran parque central que buena jugada preparada llegó tarde carvalho no perdonó rosso golazo de liverpool hábitat hacemos la vida más fácil sale atentamente roger que está ahora concentrado en la pelota nacional que en su cancha está perdiendo por un total cero informa supermatch ahora podéis apostar durante el partido alguien había llamado puede ser con aparentemente no hay infracción solardín sorigüela tiro libres que va a tomar nacional en los cinco esquinas lanza su web con 20 por ciento de descuento con crédito y le estás a un clic de tu mejor compra todo para la construcción y el hogar barraca cinco esquinas puntocom punto hoy en una convocatoria durante móvil el gol de rostro fue dedicado con la casaca número 11 salida al paro que comunicó que se retira oficialmente del fútbol el homenaje al paro gracias lo dijo en el centro para el ejercicio salta atentamente recupera muy bien la pelota el portero sebastián lentinelli y ese jugador no para de pedir la pelota menos mal que tiene la app de mercadolibre que se le envía gratis este mercado libre vio gratis en miles de productos a todo el país y este jugador está fuera de perfil luis el perfil adecuado perfiles de acero al estilo frecuencia vi que si el raso revestimiento su exegi montevideo maldorado y el pinar la flota vergencio para palo garcía remata rebota hacia huelga torba garcía la peleó lindo arroja olivero centro vergencio logró peinar hay que no llega a brian o campo la flota se escapa afuera hizo todo lo que podía combinando vergencio con palo garcía revolución abierta en división de olivero olivero levantó centro y no la peinaba el futbolista vergencio podía llegar perfectamente le son dos postes con chance vale en el campo pero la peinó bargesio pelota fue la sacramenta que otro a riverpool que está ganando por un tanto a cero si ya lo inventaron exterminas importaciones van a 6.000 productos para tu comercio juguetes condición artículos para damas caballeros en 36 horas tu pedido está en el local whatsapp 092 76 04 68 si piensa en cortilas piensa en cortilus service reparación y venta de cortilas de enrolla de motores cortilus protege su inversión daniel muñoz 20 29 bueno ahora obligado nacional a hacer lo que no hizo en el arranque a salir a jugar decidido al ataque levanta recién la pelota de la dirección de futbolista bargesio salta almeida esos pasos son bravísimos para para ver que si van a seguir así la va a ganar toda o almeida o el saguero pereira es frica abierto a los muchachos nacional y ante los 22 minutos ante este frangoyo martínez los capitalistas magníficamente medina grabando la pelota en ángulo superior derecho volaba y volaba el portero nacional imposible el destino inexorable en 22 ya gana liverpool 2 a 0 y hay una diferencia sideral entre uno y otro liverpool está jugando una final y se nota y se lo hace saber a el trigo está perdido en la cancha la presión de ocampo el enganche y una definición excelsa de a la medina la colgó del ángulo liverpool acaricia el título de clausura hábitat hacemos la vida más fácil la vida la dirección de la punta izquierda sube el jugador el medio peligro campo tiró tapó roger estaba un hijo que disparó sin ocampo otra generación también de roger repito que la diferencia en este primer tiempo no es menor de tres goles a favor de liverpool ganas tan solo dos a cero dales seguro barra allá la 80 años ofreciendo el repuesto seguro y nos logra enmendar el lateral derecho a giordano también con tres a lo de bordo de liverpool en este caso figuerero y se metió en el área o campo como perico por su casa a despejar la pelota de milano martínez con el rueda la pelota son estado logra puntear de zurda camilo cambio se escapa la agua lateral que va tomando nacional con ante el tema de la mejor cobertura todo un país conectado con antilla ahora por foraza potencia elegir el hospital imagínico una botonista especializada